En un movimiento destinado a fortalecer la cooperación y el entendimiento mutuo, las Guardias Costeras de Filipinas y Vietnam llevarán a cabo ejercicios marítimos conjuntos en el disputado Mar de China Meridional. El buque guardacostas vietnamita CSB 8002 ha llegado a Filipinas y permanecerá hasta el 9 de agosto para participar en varias actividades de entrenamiento marítimo clave. Durante esta colaboración se llevarán a cabo ejercicios conjuntos de búsqueda y rescate, prevención de incendios y explosiones, así como prácticas de seguridad marítima. Estas maniobras conjuntas no solo buscan mejorar las capacidades operativas de ambas naciones, sino también promover la estabilidad y seguridad en una región históricamente marcada por disputas territoriales. El objetivo principal de estos ejercicios es mejorar la comunicación, la cooperación entre las Guardias Costeras de ambos países. Al trabajar juntos en situaciones de emergencia simuladas, se espera que las tripulaciones desarrollen una mejor coordinación y comprensión mutua lo que podría ser crucial en situaciones reales. La presencia del buque vietnamita en las aguas filipinas subraya el compromiso de ambas naciones con la paz y la seguridad regional. Estos ejercicios también envían un mensaje fuerte sobre la importancia de la cooperación internacional en la gestión de disputas marítimas y en la promoción de un entorno marítimo seguro y protegido. Finalmente, estos simulacros son una oportunidad para que Filipinas y Vietnam refuercen sus relaciones bilaterales a través de esfuerzos conjuntos demostrando su disposición para enfrentar desafíos comunes y fortalecer sus capacidades defensivas. La cooperación en el mar de China meridional podría servir de modelo para otras naciones de la región.